En su tradicional lista de bandera, el alcalde de Cucutajero, Llanes, habla de las obras realizadas en su actual mandato y también nos habla de otros dichos temas muy importantes. Veamos. Acentuar criterios en los que el solo hecho de cantar el himno nacional, el himno de Cúcuta, con el ánimo, con la voluntad de seguir trabajando intensamente por nuestra ciudad, con los ojos puestos en la meta, nunca en los obstáculos. Además, construyendo autoridad moral, que eso es lo que más me motiva para hacerlo. Yo tengo la fortuna, en medio de todas estas situaciones, en nombre de todos los ciudadanos, de construir autoridad moral, mirar a los ojos de cada una de las personas que habitan esta ciudad y que obviamente esa es la primera piedrita que tenemos que colocar para seguir adelante. Si uno no tiene autoridad moral, ¿de qué habla? Si uno no tiene rabo de paja, pues que no se arrime a la candela. La corrupción, en este sentido, es lo más desgraciado que puede haberle ocurrido a la ciudad y la estamos recuperando la confianza, estamos recuperando la ética, la moral. Y esa es la ruta. La educación es el arte. Y ahí tenemos que acentuar nuestras mayores y más profundas raíces. Alcalde, ¿qué dejó de hacer que le quede pendiente durante el año 2021? Imagínense ustedes más de 230 proyectos del plan de desarrollo, de los cuales se construyeron este año poco a poco, no menos de 300, 350 apuestas importantísimas que hicieron que llegáramos más o menos a la misma cifra de ejecución presupuestal que el año pasado. Estamos terminando un año gracias a la confianza recuperada a un año con Superávit, donde por fortuna, gracias precisamente a eso y lo repetiré permanentemente, los recursos públicos vienen creciendo todos los días. El catástrofe multipropósito viene actualizando la información. Las plataformas digitales adquiridas por el municipio, que ya no son las plataformas que lamentablemente en el pasado se modificaban y con la corrupción naturalmente se alteraban. Ya esas plataformas cuyas claves las mantiene el alcalde, la chequera del municipio la tiene el alcalde, ya no se la va a soltar más a los corruptos. Así que esa defensa permanente de los recursos públicos es y será nuestra principal bandera. Así que terminamos un año lleno de realizaciones, de obras públicas, de atención a muchos grupos sociales vulnerables y en ese sentido tenemos que seguir acentuando. El próximo año es un año de mayores ejecuciones, porque todas las obras que se empezaron en estas últimas semanas ya empiezan a mostrar obviamente su crecimiento y su plan de inversión. Eso nos va a permitir recuperar el empleo, recuperarlo adicional a lo que hemos hecho en este diciembre. Qué alegría recorrer todos los 14, 15 puntos donde iluminamos la ciudad, los parques, las avenidas, toda la ciudadanía que dependía de pequeños negocios se pudo beneficiar. Qué alegría acompañarlos en todos los lugares en una forma naturalmente sin empujones, no hubo concentraciones excesivas, el distanciamiento social llegó, esa era una estrategia y todo el mundo se benefició.